¡Quiubo a todos aquí, Max y Joshua! El día de hoy jugaré este juego llamado Coraje, el videojuego Y pues no estoy seguro si es un juego de terror o uno de aventuras Pero bueno, antes de comenzar Un saludito a Y ahora sí, comenzamos ¡Oh! Muy bien, ya comenzó el juego Veamos con qué se mueve nuestro queridísimo Coraje Ok, con esto no Ok, esto es la cámara Con esto adelante y atrás ¿Y puedo brincar? Sí, sí puedo Aunque brinca un poco extraño, ¿no? ¡Yay! Ay, qué bonito el Coraje, la verdad Pero bueno, es hora de indagar Según yo, esto es la cocina Y no puedo entrar Entendible ¿Dónde estará Justo y Muriel? ¿Habrán ido al mercado o estarán arriba? Salgamos No, no puedo salir Así que vayamos arriba ¿Hola? ¡Soy yo! Solo que aquí estoy un poco más gordito Sí, 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 sí Todo chiquito, todo panzón No puedo hacer nada No puedo hacer nada Y no puedo hacer nada Esta sí Estoy aquí en la habitación secreta de Coraje O más bien Donde está su computadora Y puedo interactuar Oh, gran computadora Dime ¿Dónde está Justo y Muriel? Dímelo, por favor No, ni merda ¿Hola? ¿Me puedes dar la respuesta? Ya interactué ¿Haz algo? ¿No? ¿Y si solo borré el historial de Coraje? Porque ya saben Coraje a veces de cochinadas Sí, 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 sí Capaz que borré solo el historial ¿Y un agujero de ratón? Esto no recuerdo que estuviera en la serie o sí No me acuerdo, la verdad Me pregunto si saldrá algún ratón o algo O algo de ahí No lo sé Pero creo que ya no puedo hacer nada o sí Bueno, supongo que debo que entrar ahora a otro cuarto, ¿no? No puedo No puedo Y no puedo Pues bajemos Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué todo se ve rojo? No, 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 no Creo que sí va a ser de terror el juego, ¿eh? Ay, pero bueno Creo que debo que bajar sí o sí Ay, las cosas que hago por amor Muriel ¿Dónde estás? O en el peor de los casos Justo Ah Puedo interactuar con la cocina Eh... Todo se volvió a iluminar O más bien se quitó esa luz roja extraña Ok ¿Puedo salir ahora? No Tal vez la computadora ya hizo algo Tal vez Veamos Eh... ¿Hola? ¿Qué haces aquí, gran espíritu de la cosecha? Nosotros ya cultivamos algo ¿Qué haces aquí? Espérense un momento ¿Y si esta cosa es la responsable de que no esté... Muriel ni justo? ¿Y si los eliminó por no cultivar nada este año? A ver Quiero respuestas ¿Hola? Poquito a poquito Capaz que me elimina Oh, puedo interactuar Eh... Las huellas Encuéntralos Eh... ¿Qué debo que encontrar? Ay, no me digas que escondió a Justo y Muriel No lo sé, pero... Debo que encontrarlos Te encontraré, Muriel No importa lo que sea Te encontraré ¿Puedo ir a la cocina de nuevo? No Así que... Debo que ir a... Aquí Uff Hay que prepararnos Salimos Eh... ¿Hola? ¿Y este extraño lugar? Híjole Híjole Puedo interactuar Mmm... No sirve de nada O eso creo Mmm... Bueno Creo que debo que seguir Mmm... Muriel debe que estar por aquí También justo Pero la pregunta es ¿Por qué están aquí? ¿Y qué es este extraño lugar? ¿Y ya encontré algo extraño? Un montón de... Sillas Y un símbolo extraño Mmm... Oh, pueden interactuar Excelente ¿Qué significará? Aunque... La primera sonó diferente, ¿no? Sí, miren No sonó el... ¿Qué significará esto? ¿Será algún tipo de... Puzzle? No lo sé Pero antes que eso Voy a indagar a ver qué hay por aquí Muy bien No encontré nada más Así que... Esto debe que ser lo importante de aquí Pero... ¿Qué es lo que debo que hacer? Digo... Esta silla suena diferente que las demás Así que... Debe que significará algo, ¿no? Muy bien Ya descubrí lo que debo que hacer Debo que activarlas en cierto orden ¿Y cuál es la primera? Pues esta ¿Por qué? Porque miren esta línea Aquí comenzamos Así que... La activamos ¿Escucharon ese ruido? Es que estamos bien Así que... Sigamos la línea A ver qué encontramos Ok Sigue esta, ¿no? Ay, me equivoqué Muy bien Esta es la buena Ok ¿Escucharon ese ruido? Algo se activó Pero... ¿Qué se habrá activado? No lo sé Indaguemos Capaz que hay algo En alguno de estos pasillos ¿Saben? Seguramente Hay una puerta secreta O algo así parecido Es que digo Hay demasiados callejones Sin salida Y no hay nada Y las sillas Tampoco hacen ya nada Así que debe que haber Una puerta secreta ¿Hola? ¿Son pájaros Lo que suena? No es de aquí Es del juego ¿Pero por qué pájaros? ¿Será? Sí Lo sabía Lo sabía Sabía que había una puerta Después de tanto tiempo Encontré la puerta Yes Muy bien Sigamos caminando A ver qué encontramos Por aquí No hay nada ¿Hola? Bueno Interactuar Ay no me digas Que es como ¿Cómo se dice? Que no interactuamos No sirve para nada Como el del inicio Capaz que ahora Debo que encontrar Otra puerta secreta Ya veremos Eh ¿Hola? ¿Y esto qué es? Ay no 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 Ya sé lo que es Ya sé lo que es Y ustedes también Ya saben ¿no? Digo Es una corona de flores De esas que se le ponen A los muertos Y es una imagen De una viejita Creo Así que ya saben Lo que está pasando ¿no? Pero bueno Vamos a ver bien En efecto Muriel Se ha petateado ¿Pero esta no es Muriel o sí? ¿O es la actriz de doblaje? No estoy seguro Pero Ay pobrecito coraje Bueno Vamos a interactuar ¿Y ese ruido? Se está trabajando Ok El juego se cerró Cuando interactué con Muriel Y ahora Al abrirlo de nuevo Me mandó a este Extraño Lugar ¿Y hay una Silla allá enfrente? ¿Por qué? No sé Pero Debo que investiga Vamos coraje Tú puedes Vamos Hola Ya sé lo que debo que hacer En el juego Pero antes de eso Quiero mostrarles Unos archivos Que encontré En la carpeta de coraje El primero es este Que dice Let me Dice Cuando encuentres un callejón sin salida Solo borra el tiempo Lo cual me pareció curioso No sé lo que signifique la verdad Pero no solo ese También Está otro Es este Dice Ella siguió las reglas Él rompió las reglas Y está marcado O más bien tapado Aquí Pero al final Al cabo dice que Siempre estuvo el camino A la derecha Lo cual me parece curioso Y siento que esto Tiene que ver con Lo que les explicaré Un poquito más adelante Y ahora Regresamos al juego Muy bien Ya estamos aquí Como les dije antes Ya sé lo que tengo que hacer Para cruzar esta parte Se supone que tenía que descargar Un programa llamado Rechade ¿Y para qué sirve? Pues para descubrir El camino secreto Ok 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 Es este Y tengo que activar esto Ajá Ahí está No lo hago más pequeñito Porque luego se me traba el juego Y miren Este es el camino secreto Allá está la silla Así que Vamos a ver qué hay Aunque esto es curioso ¿No? Sería como Romper las reglas En pocas palabras Lo cual Tiene que ver un poco Con el mensaje Que les mostré antes ¿No? De que Ella siguió las reglas Él rompió las reglas Pero no tengo idea De lo que puede No tengo idea De lo que pueda significar Y pues El camino está un poquito largo ¿No? Por fin llegué Donde está la silla Tuve que caminar Mucho Pero mucho Como no se lo imaginan La verdad Le tuve que cortar Una buena parte Del video Pero bueno Ahora quito esta parte Listo Ahora sí Para que se vea bonito Se me hace curioso Espérate Muriel 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 Está jugando ahora Híjole La verdad Si se me Erizó un poco Los cabellos ¿Eh? Ay no 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 Ya me estoy imaginando ¿Cómo se dice A esta Muriel Allá arriba Allá arriba Donde estaba La cabezota El espíritu El espíritu De la cosecha Va a estar Ella ¿No? Sería Siniestro Aunque también Me gustaría ver El de Devuelve La tablilla Si 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 Eso si sería Siniestro Pero bueno Sigamos juntando Dineros Como Como judíos Muy bien Muy bien Muy bien Ay Hay que prepararnos Sé que Muriel Va a estar ahí Sé que Muriel Va a estar ahí Eh no Solo hay más Dinero Ah bueno Pues agarró el Dineros Dineros Eh Muriel Eh Su jugador Se oscureció Data Perdida Híjole Muy bien Vamos a ver ahora Cuál es el Vamos a ver Qué pasa ahora Si 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 Eh Data perdida Me estás diciendo Que esto es Todo el juego Digo Ya no puedo Hacer nada Mmm Entonces aprendí A utilizar Ese programa Para descubrir El camino Solo para esto No Debe que haber Algo más Pero no es No sé No sé A ver Veamos Muy bien Ya estamos aquí De nuevo Eh La otra vez Tomé este camino Para llegar A la silla Así que Voy a tomar este A ver dónde me lleva Espero que no me lleve A la silla Si no pues Absolutamente Ya no hay más Finales Si se preguntan Cómo solucioné Lo de la Data perdida Pues solo tenía Que ir a los Archivos de guardado De coraje Y borrarlo Pero Como tengo un Despapalle en mi Computadora Pues me costó Trabajo Encontrarlo Y así de ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Lo importante Es que estamos aquí No sé a dónde Me lleve este camino Pero espero que sea Algo Siniestro Ay sí Sí logré Mejor no me la juego Absolutamente Estoy seguro Que este Me va a llevar A otro camino Digo Miren Eso está un poco Curioso ¿No? Pero bueno A cortar el video Es curioso Es una ¿Cómo se dice? Rampita o algo así Eh ¿Hola? Bueno Antes de accionar eso Quiero ver ¿Qué hay aquí? Pues Nada Así que Vamos a accionarlo A ver qué hay Sí 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 Híjole Es una Casa No sé Si es mi imaginación O como que Recuerdo que vi una casa Así en el programa De coraje Creo que solo es mi imaginación La verdad Pero bueno Cuando esté Como se dice En esta Plataforma Pondré bien las cosas A ver Ahora sí Investiguemos Híjole Esta casa Sí que está un poco Perturbador Dora Siniestra A ver coraje ¿Qué piensas? Siniestra Sí 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 Pues hay que tocar coraje No hay de otra Ding dong ¿No? ¿Y si rodeo la casa? Ay no puede ser No me digas No me digas que ahora Es la De esta El funeral de justo Bueno la verdad No me afecta tanto Muriel Muriel era La chida Pero ¿Qué será ese ruido? Mmm No podría ir a la casa ¿Verdad? No Robert W Casi me hundo Antes de accionar eso Me pregunto si Habrá algún camino escondido No Bueno No hay nada Así que toca tocar esta Extraña Pintura Retrato Pero no es justo Porque justo No se llamaba Robert Nada Que curioso Interactuar Y me va a sacar del juego Nos vemos Me pregunto que aparecerá ahora ¿Aparecerá dinero? Eh No Solo Oscuridad Mmm Esto está un poco Macabro eh Un poco Siniestro Creo que es lo más Siniestro que ha aparecido Hasta el momento eh No 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 Olvídenlo Olvídenlo Lo más siniestro Ha sido lo de Muriel eh Mmm Que Que clase de Dark Souls Es este Pero bueno Es Ay Es hora de subir No se que vaya A ver arriba Ya A estas alturas Ya no quiero que Aparezca Muriel Ni justo La verdad Todo bonito Pero bueno Eh Eh Hola Es un viejito Aliga tu puerco No No me toques Ok Otra vez Data Perdida Entendible Diría yo Ok Y pues bueno Aquí acaba el video Ya que Ya no se puede hacer nada más El juego me gustó Me pareció Siniestro Y muy curioso La verdad Me pregunto ¿Cuál será la historia? Espero que les haya gustado el video Y pues ya saben Si les gustó Denle like Comenten Y si son nuevos Suscribanse Los quiero Bye Bye